Como hacemos año tras año, llegó el momento de anunciar a los ganadores de nuestra beca Liga de Campeones. Brands My USA y Univision 34 Atlanta felicitan a Jessica Ramírez y a Juan Turcios por ser ejemplos de una nueva generación de jóvenes que trabaja, aporta y contribuye con valores positivos a la comunidad hispana de nuestro estado. ¡Felicitaciones campeones! ¡Felicitaciones campeones!